Pedro Catriz, que así es, información en vivo desde el Grifo, Petro Perú, cruce de la avenida Brasil con 28 de julio en el mercado de Lima, donde se puede notar la larga fila de aproximadamente dos cuadras que realizan los conductores para abastecer sus vehículos con GLB a sí mismo, en paralelo otra fila para gasolina. Hablamos con uno de los conductores que se muestra sumamente preocupado y nos indica que en gran parte de la ciudad ya no se encuentra el gas licuado de petróleo. Escuchemos. No, ahorita estaba por acá, por San Miguel, porque he estado buscando por otros lugares y no hay. No hay GLB. No hay GLB. Los grifos que todavía había, ya se han terminado. O sea, ya no hay. Había un precio más o menos superior, pero ahorita no hay ni a ningún precio. O sea, no hay. Acá tengo entendido que es seguro, si no tuviera que buscar y no me conviene tampoco. Así mismo, compañeros, hablamos también con un joven que nos relata la complicada situación que padecen las personas que usan diariamente su vehículo y tienen que abastecerlo con GLB. Escuchemos. No frecuendo mucho salir a trabajar, ¿no? Yo no tengo familia, no tengo hijos, ¿no? Pero hay gente que sí sale todos los días, ¿no? Y eso sí, este... En lugar de ellos, sí, una cola de una hora, hora y media, ¿no? Este... Se hace difícil para una persona que tiene familia, tiene hijos que están en su casa esperando. Recordemos que en este mismo lugar, el día de ayer, el precio del GLB costeaba entre los 6.19 y ahora está en 6.39. Esta es la información para nuestros oyentes de la 95.5 de la FM Lima, informó Sandra Carvajal para exitosa La Voz que integra al Perú.